Buenas tardes, diputada presidenta. Estimados compañeros legisladores, presento ante ustedes una iniciativa que tiene por objeto reforzar lo relativo a la alimentación saludable y la actividad física. A apostar porque las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen y fomenten estas acciones como elementos claves para el combate a la obesidad y al sobrepeso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define al sobrepeso y obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa. Asimismo, desde la perspectiva biomédica, se considera el sobrepeso y obesidad como una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad, de distintas etnias y de todas clases sociales. En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad son un gran problema de salud pública en nuestro país, además de que impacta en todos los ámbitos de las vidas de quienes la padecen. De conformidad con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal, siete de cada diez mexicanos adultos sufren de este problema. De ahí que nuestro país actualmente vive una epidemia de obesidad y de sobrepeso, padecimientos que son los principales detonantes de otras enfermedades, como la diabetes tipo 2. En relación a la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y cáncer, solo por citar algunas, además de que la obesidad también es causa de estigma social. Además de los efectos adversos que provocan estas enfermedades, también elevan costos económicos para el sector salud, pues la propia Secretaría estima que el costo total por atención a la obesidad en el ejercicio 2017 fue de 240 mil millones de pesos, cantidad que seguirá en aumento hasta alcanzar los 272 mil millones proyectados para el año 2023. Ahora bien, el término de epidemia ya se utiliza, puesto que de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, esta se presenta cuando una enfermedad ataca a numerosas personas durante un mismo periodo de tiempo. Situación que acontece en nuestro país y afecta a 24 millones de mexicanos que sufren obesidad. De acuerdo con la misma Organización Mundial de la Salud, para el año 2018, nuestro país ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Lo que resulta alarmante, pues 3 de cada 10 menores y 4 de cada adolescente padecen esta enfermedad. Asimismo, la falta de consumo de frutas y verduras se debe a que en las zonas rurales de nuestro país, existe un desabasto, sin embargo, sí se encuentran disponibles alimentos con alto contenido en grasas y azúcares. En relación a lo anterior y con el reporte, impacto económico del sobrepeso y la obesidad en México 1999-2023, en el ejercicio fiscal 2017, 201 mil 549 mexicanos murieron por enfermedades originadas por el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que la tarea para el combate a la obesidad y al sobrepeso no es una tarea sencilla, sin embargo, debemos emprender todo lo necesario para atacar esta epidemia. Amigas y amigos legisladores, hagamos conciencia, el excesivo consumo de alimentos altos en azúcares y grasas y la ingesta de bebidas azucaradas, así como la falta de acceso a las frutas y verduras, además de la carencia de información confiable y clara sobre nutrición, son factores primordiales para el exceso de peso en nuestra población. Por estas razones, se considera que el estudio en los hábitos de alimentación merecen atención al problema de dichas enfermedades. Ahora bien, la falta de actividad física contribuye en gran medida a padecer sobrepeso y obesidad. Actualmente, esta actividad se ha visto reemplazada por acciones que implican el sedentarismo. Por ello, es necesario reglamentar el hecho de que tanto en las aulas como en los centros de trabajo se lleven a cabo programas de ejercicio físico para el combate a la obesidad y al sobrepeso, lo que ligado a una alimentación saludable es un tratamiento ideal y efectivo contra tales enfermedades. Derivado de lo anterior, resulta de imperiosa necesidad reglamentar en la Ley General de Salud que los etiquetados de alimentos señalen de forma directa, sencilla y visible, real, el contenido de azúcares añadidos, así como de sodio y grasas transgénicas, con la finalidad de que las personas que los adquieran estén conscientes de lo que consumirán, hechos que ayudarán en la toma de decisiones saludables y a su protección frente a la publicidad engañosa, esperando contar con su apoyo para tomar acciones que combatan este gran problema. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias.